¿Qué te pasa así? ¿Qué te pasa así? Aquel día que te vi, la cara no me miraste Ese día te quedaste sin nada de todo el día Pero como por él, la yo loco me pregunto ¿Qué te pasa así? 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 Prende mucho su mente, la cara Desde el día que te vi Quédanos así, quédanos así, así, tan bonita me dé, ya mira como ritmo trae, quédanos así, quédanos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!